para contarles a esta hora que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa volvió a interrogar este martes a dos miembros de la Cámara de Cuentas, entre ellos a su presidente por supuesta obstrucción a la justicia y otras acusaciones. Yasmiri Rodríguez tiene los detalles en directo. Adelante Yasmiri, buenas noches, cuéntanos. Gracias, buenas noches. Los integrantes del órgano fiscalizador del Estado continúan en la mira del Ministerio Público. Las nuevas comparecencias de los miembros de la Cámara de Cuentas se dan luego de que la Procuraduría General de la República ampliara las investigaciones tras detectar indicios que alegadamente comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa. Señala a los integrantes del órgano fiscalizador de asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos. Pero estas acusaciones fueron negadas tanto por Hugo Álvarez como por Margarita Melenciano al acudir este martes a la Procuraduría. Yo estoy bien, ustedes están preocupados, yo no, porque yo he actuado conforme las normas. Estoy te raro. Conmigo la investigación y la verdad es la ley. En tanto que el Ministerio Público reitera la acusación. El Ministerio Público al notar que la Cámara de Cuentas estaba cometiendo actos que riñen con la ley, incluso maquillando auditorías, por eso la estamos investigando. Se espera que en los próximos días continúen las indagatorias a los miembros de la Cámara de Cuentas. Buenas noches. Gracias.